Hola YouTube Freakies, bienvenidos a STN COSAS número 197, mi música favorita. Bien, en realidad todos, si habéis visto mis vídeos, o algunos de mis vídeos, deberíais saber cuál es mi música favorita. Es el Grunds Trans Metal Hardcore Team 2. Nah, es broma. ¿Me pegaría? Me pegaría, digo, ese estilo musical. O sea, realmente no sé si existe o me lo he inventado. Creo que me lo he inventado. Bueno, el caso es que no, no es verdad. ¿En realidad mi música favorita es la música clásica? Sí, o sea, ya a partir de 1975 ya empieza a no gustarme demasiado, ni demasiado ni mucho. No me gusta. Considero que ya es un exceso de deformación de la música y ya no es música. No. Obviamente con excepciones, no puedo hablar de toda la música contemporánea en un mismo pack. Pero bueno, dejadme en los comentarios cuál es vuestro estilo de música favorito. Y si coincidís conmigo, pues dejádmelo también. Y nada, yo me despido aquí. Me voy a escuchar algo de música clásica. Aunque también escucho de otros estilos. Nadie diga que soy un sectario o algo por el estilo. ¿Vale? Y nada. Por último, yo soy Gono. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. Chau. Chau.